A pesar de que han disminuido las bajas temperaturas y por consecuente el consumo en los domicilios, el desabasto de agua potable se sigue presentando en varias colonias del municipio de Lerdo, especialmente en las que se encuentran ubicadas en la periferia, como la colonia Castilagua. Y allá nos falla muchísimo el agua. Eso sí, los recibos llegan mes con mes. Tengas agua o no tengas, tienes que pagarla porque si no van y te la cortan. Desde el año pasado, desde que no había nada, ni una gota de agua. A eso lo subieron. Y ahorita si no pagas, pues van y te lo cortan, que no haya agua. La afectada reclamó que el pago del servicio estaba en 180 pesos, pero lo subieron a 230. Además, denunció que cuando piden que se les lleve agua en pipas, no les hacen caso. Y luego piden una pipas y nada más a los que están con el presidente son a los que les dan agua, porque los demás no nos dan. Motivo por el que aseguró que tiene que estar despierta entre las 3 y 5 de la mañana para poder aprovechar el chorrito de agua que existe a esa hora. Y si no, tendrá que comprar garrafones de agua purificada, lo que representa un gasto diario de más de 50 pesos. Grisel Danguiano, Meganoticias.